Continuamos, vamos hasta Santa Cruz e información de último momento. Gracias Vania. Vamos hasta Trinidad, les parece revisar lo que está pasando ya con las largas filas de vehículos. El conflicto de Santa Cruz también complica al Beni. Vamos a establecer contacto ahora con Sergio, quien ya nos está acompañando para contarnos lo que se vive respecto a estas largas filas en surtidores. Sergio, buen día. ¿Cómo estás Fernando? Buen día para ti, buenos días para todo el país, pero no buen día para la población que ya comienza a tener miedo a este décimo día de bloqueo. Precisamente a mis espaldas se divisa lo que es una larga, larga, larga fila de personas que están esperando abastecerse de combustibles. Son cerca aproximadamente, le ponemos nosotros unos 250 metros. Por este otro sector, por este otro sector nosotros también reflejamos lo que es otras colas por otro centro de abastecimiento. Precisamente estas largas colas se han reflejado desde horas de la noche del día anterior y es la persona que está preocupada por el tema de abastecerse de combustible. Las autoridades de la Agencia Nacional de Hidrojaguro se han indicado de que existe combustible que está llegando con normalidad, pero el detalle es que los diferentes surtidores están vendiendo de manera limitada. Tienen un cupo diario ellos para vender a la población y ellos terminan ese cupo y prácticamente cierran sus puertas. Esto con el objetivo de que les esture todavía lo que es el abastecimiento que ellos tienen previsto para un aproximado de 15 días. Nosotros vamos a hablar con la población para que nos comenten desde qué hora es que están haciendo cola. La molestia también que existe por este tipo de perjuicios es que llama bastante la atención precisamente porque ya en los diferentes centros de abasto ya se está reflejando lo que vendría a ser el incremento de precios. La falta de verduras también en los diferentes centros de abasto. Por acá topesamos. ¿Cómo estás? Buenos días, mi estimado. Mi estimado, buenos días. Estamos en vivo para Bolivisión. ¿Desde qué hora estamos haciendo cola? Buenos días, estamos aquí desde las 11 de la noche. ¿Desde el día anterior? Sí, del día anterior. ¿Esto es una molestia, causa preocupación o el tema de que posiblemente llegue a terminarse la gasolina? No sabría decirle, pero dicen que hay gasolina, pero no han llegado a los surtidores todavía. ¿Al momento ya comenzaron a vender gasolina? Todavía, todavía. Tengo un poco más, Fernando, te comento. De más de las 7 y 20, 7 y media de la mañana ya en este momento no se comienza a vender combustible en los diferentes centros de abastecimiento. Se tienen registrados 5 centros de abastecimiento, pero ellos tal como te digo, comienzan a vender desde las 7, 7 y media. Inclusive, otros se están vendiendo 8 de la mañana y la población tiene que esperar, que esperar precisamente, inclusive, ya bien lo escuchaba desde un día anterior, para abastecerse de combustible. Lo que indica, para ver la redundancia, lo que indica las autoridades de la Agencia Nacional de Aerolaburos es que están llegando a combustible por este otro lado de Bicumo, por el lado de Cicata. Entonces, llamar a la población a que no entre en especulación porque el combustible sale... Sergio, ¿estás lejos de la bomba donde se almacena este combustible? ¿Se puede acercar? Claro que sí, podemos divisar lo que vendría a ser este surtidor, este surtidor uno de los más céntricos de la población, que nosotros vamos a acercarnos ya con las imágenes para que ustedes vean, no dicen que todavía al momento no se está vendiendo combustible y las largas colas persisten a esta hora de la jornada. Esperemos ya llegue a dilucidarse, a solucionarse esta problemática que también está causando bastante preocupación en la población, Fernando. Muy bien, son las palabras de nuestro compañero desde el...